Vuelve el ciclo más divertido, ciclo de humor 2013 en la Sala Municipal. Domingo 1 de septiembre a las 20, vamos todos a reír sin parar con stand-up comedy. Lo mejor del stand-up de humor en una noche espectacular. Domingo 1 de septiembre a las 20, llega a Crespo, la suplente, con María Rosa Frega, ganadora del premio Estrella de Mar, vení a divertirte con lo mejor del humor. Anticipadas en venta, desde 20 pesos en la Sala Eva Perón. No te lo podés perder, organiza e invita Subdirección de Cultura, Municipalidad de Crespo.